¡Suscríbete al canal! ¿Cómo reutilizan estos aparatitos para personas que lo necesitan? ¿Pero de qué interesante tiene este marcapaso? Como puedes observar en la imagen, es un pequeño dispositivo eléctrico, ¿sí? ¿Pero qué es lo que hace dentro del cuerpo y específicamente en el corazón? Bueno, dice el marcapaso, se produce una descarga espontánea 70 veces por minuto. Esto a la vez produce la descarga de las fibras musculares circundantes de la aurícula. Recordemos que la aurícula tenemos en la parte superior. A su turno, esto causa una tenue onda eléctrica que recorre las aurículas y hace que ésta se contraiga, ¿sí? Y solamente con fijarte, al recibir la descarga, las aurículas se van a contraer. ¿Y qué va a pasar ahí? Dice, cuando la corriente llega a los sístoles de tejido conjuntivo, que separan las aurículas y los ventrículos, es absorbida por el ganglio auriculo-vencular. Este se comunica con el sistema de fibras ramificadas. Este es el sistema de fibras más ramificadas, que ya se encuentran en el ventrículo. ¿Sí? Corrientes a todas las regiones ventrículos, como te dije hace un momento. Los que entonces se contraen vigorosamente, esta contracción recibe el nombre de sístole. Sí, imagínate, este pequeño aparatito lo que hace dentro del corazón de las personas que lo necesitan o tienen ese tipo de problemas. Interesante. Me gustó mucho el dibujito, porque si lo podemos observar, está muy fácilmente ver cómo este marcapaso ayuda a lo que el corazón bombee la sangre. Pero en sí, dice que un adulto de sexo masculino, dice que bombee aproximadamente 5 litros de sangre. Imagínate la gran cantidad de sangre que necesitamos para que recorra todo nuestro cuerpo. Y hablando, siguiendo hablando de nuestro lindo músculo, que es nuestro corazón, vamos a continuar hablando de los movimientos que tiene este. Y ahora sí lo podemos observar, un corazón sano, sin el marcapaso. Sí, y como pueden observar, exacto, se llenan las aurículas y luego éstas llenan los ventrículos. Tenemos dos movimientos que realiza nuestro corazón. El primero es un movimiento de contracción que se llama sístole. Y el otro es de dilatación llamado diástole. Pero, tanto el sístole como el diástole no se realizan al mismo tiempo en el corazón. Ellos van a tener tres tiempos para realizar este bombeo. El primero es el sístole auricular. Dice que se contraen las aurículas y la sangre pasa a los ventrículos que están vacíos. Entonces, efectivamente, aquí vamos a ver que en el sístole auricular, éstas se van a contraer. Al contraerse, ¿qué va a pasar? Van a llenar los ventrículos que están vacíos. ¿Qué pasa en el sístole, perdón, en el sístole ventricular? Al contraerse los ventrículos, como los pueden mirar acá, ¿estos qué van a pasar? ¿Qué va a pasar? La sangre, efectivamente. Pero la sangre no va a volver a las aurículas. ¿Qué pasa? Observaron. Una vez llenas, éstas van a pasar por lo que vienen a ser las arterias pulmonares y la aorta. Una vez que ya pasan por las arterias y por la aorta, viene lo que es el diástole general. El diástole general dice que tanto las aurículas con los ventrículos se van a dilatar y a relajarse lo que es la musculatura, la sangre va a volver a entrar por las aurículas, como lo puedes mirar acá. Entonces tenemos estos movimientos de nuestro corazón. El sístole y el diástole. Recordemos, una vez que las aurículas se contraen, llenan los ventrículos. Una vez que los ventrículos también se contraen, estos no van a volver directamente a las aurículas, sino van a salir, ¿por dónde? Por las arterias pulmonares y por la aorta. Una vez que los músculos se relajan, tanto de las aurículas como de los ventrículos, éstas van a volver a llenar las aurículas. Y continúa sucesivamente este movimiento para que la sangre bombee por todo nuestro cuerpo. Se dice, los golpes que se producen por las contracciones de los ventrículos originan los latidos. Entonces, en el hombre, estamos hablando de un hombre maduro, adulto, oscilan entre 70 a 80 minutos, perdón, 80 latidos por minuto. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, si hablamos que nuestro corazón realiza este bombeo de sangre, por ende, también tenemos que saber que una vez bombeando la sangre, esta sangre va a hacer un recorrido por todo nuestro cuerpo. Sí, efectivamente, en el dibujito que pueden observar, estamos, están viendo el recorrido que hace nuestra sangre. Ah, ojo, ¿ah? No es que acá esté azul, está rojo. Mentira, nuestra sangre es de color rojo. Pero para poder diferenciar la sangre pobre en oxígeno, como la sangre rica en oxígeno, es que nos hemos visto, o sea, visto, por darle dos colores a este recorrido que hace nuestra sangre por todo nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo así? Primero, dice que te vamos a tener dos circulaciones. La circulación mayor, que justamente vamos a leer, dice circulación mayor y circulación menor. ¿Sí? Justamente te vamos a mirar las imágenes. ¿Cuándo es una circulación mayor, perdón, una musculación menor o pulmonar? Dice, la sangre va del corazón hacia los pulmones, donde se carga el oxígeno y se descarga el dióxido de carbón. Recordemos que la sangre recoge el oxígeno, luego devuelve el dióxido de carbón. Regresando al corazón cargada de oxígeno a través de la vena pulmonar. Luego tenemos la circulación mayor. Justamente en esta imagen, ahorita vamos a explicarlo poco por poco. Entonces, ¿qué pasa en la circulación mayor? Dice que la sangre cargada de oxígeno sale por la arteria aorta y da la vuelta a todo el cuerpo antes de retornar al corazón a través de la vena cama. Sí, vamos a observar este gráfico que lo puedes mirar detenidamente para poder explicarte este recorrido. El recorrido menor y el recorrido mayor. Entonces, vamos a ver primero lo que es el recorrido menor. Dice que la sangre va del corazón. Acá tenemos nuestro corazoncito. Dice que va del corazón donde va hacia los pulmones. ¿Qué pasa en los pulmones, chicos? Exacto, está recibiendo el oxígeno. Una vez que está recibiendo el oxígeno, esta se va cargadita y nuevamente llega al corazón. ¿Sí? ¿Qué pasa en el corazón? Acá viene lo que es la circulación mayor. Una vez cargada del oxígeno, dice que sale por la aorta. Y da la vuelta por todo el cuerpo. ¿Por dónde? Por la vena cava. ¿Sí? Y nuevamente regresa al corazón. Entonces, tenemos ahí el recorrido, perdón, el recorrido que hace la sangre hacia nuestro, hacia todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Como te puedes observar en la imagen, dice entre las dos aurículas que separa el corazón en las dos mitades, la izquierda de la derecha. Pero te has dado cuenta que aquí no se está juntando la sangre. ¿Y por qué no se junta la sangre? Porque gracias a estos tabiques, el tabique intervincular y el tabique interatrial, ¿no? Gracias a ellos, la sangre no se mezcla dentro del corazón. ¿Sí? Entonces, tenemos los dos, las dos circulaciones que hace. La circulación menor y la circulación mayor. Recordemos que la circulación rica en el oxígeno es la que penetra en el corazón desde los pulmones hacia el cuerpo y la sangre pobre en oxígeno es la que penetra en el corazón desde el cuerpo y sale hacia los pulmones. Entonces, eso quiere decir que esta es la circulación pobre y esta es la circulación rica en oxígeno. ¿Sí, chicos? Entonces, una vez ya sabiendo estos dos recorridos, nosotros podemos ir, podemos trabajar en nuestra guía de trabajo en la página 22. ¿Sí? Entonces, tú ahora en estos momentos vas a ir, vas a abrir tu guía y en la página 22 comenzamos a trabajar. ¿Sí? Muy bien. Y dice, el aparato circulatorio. El aparato circulatorio se encarga de llevar el oxígeno y sustancias nutritivas a todo el organismo. ¿Sí? La sangre es aquella que va a recorrer su caminito dejando el oxígeno y los nutrientes y que recoge, recoge los desechos o sustancias que el cuerpo ya no necesita. ¿Está formado por quién? Por el corazón los vasos sanguíneos y la sangre. Justamente el corazón dice que es el órgano musculoso involuntario. ¿Por qué decimos que es involuntario? Porque este no tiene, él tiene por sí solo bombea. Por eso es involuntario. Nosotros no hacemos que nuestro corazón bombee. El corazón por sí solo realiza este movimiento. Dice que trabaja durante toda nuestra vida incluyendo durmiendo, chicos. Se encuentra situado entre los pulmones. Está dividido en cuatro cavidades, dos superiores. ¿Cómo se llamaban las superiores, chicos? Aurícolas. ¿Sí? Una aurícola derecha y una izquierda. Y tenemos los dos inferiores. Los inferiores se llaman ventrículos. Igual que las aurículas tienen ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Cada aurícula se comunica con su ventrículo por una válvula. ¿Sí? Muy bien. Continuamos trabajando y dice ¿Cómo puede el corazón transportar la sangre a todo el cuerpo? Ya sabemos lo realiza por dos movimientos. Lo hace gracias a dos movimientos que contraen y dilatan sus paredes llenando o vaciando sus cavidades. Recordemos que hablamos del sístole. ¿Qué es si el sístole contrae o dilata? Excelente. Contrae. El sístole es el momento que va contrae el corazón y el diástole es el movimiento que dilata al corazón. ¿Sí? Justamente de eso acabamos de ver en el video anterior o en la diapositiva anterior en este caso. ¿No? Estos movimientos se pueden sentir porque hacen los latitos. ¿Sí? También hablamos en la clase anterior de lo que son los vasos sanguíneos. ¿Qué interesante? Son conductos que transportan la sangre por todo el cuerpo y tenemos tres vasos sanguíneos las arterias las venas y los capilares. Ya hablamos de las arterias ¿Y qué hacen las arterias? Las arterias son vasos de paredes gruesas nacen en los ventrículos y llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo. Lo contrario que hacen las venas. las venas son vasos de paredes delgadas nacen en las aurículas y llevan la sangre del cuerpo hacia el corazón lo contrario ¿Verdad? ¿Y qué hacían los capilares? Simple los capilares hacen las uniones entre las venas con las arterias para favorecer lo que es el intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien chicos entonces trabajamos nuestra página 22 ¿Sí? Ahora ¿Cuál va a ser tu tarea? En este caso el día de hoy tu tarea es vas a trabajar lo que aplico lo que he aprendido recuerda que hemos trabajado en esta semana lo que es el sistema circulatorio ¿Sí? Lo vas a llenar aplico lo aprendido y me vas a realizar la tarea domiciliaria ¿Sí? Entonces si hemos estado atentos y hemos trabajado correctamente yo puedo resolver tranquilamente esta aplicación que está súper sencilla ¿Sí? Chicos estuve muy bien ahora sí los dejo trabajando trabajen bien y para más tardecito reviso su tarea y es todo por el día de hoy trabajando nuestro sistema circulatorio y nos faltó todavía un temita más sobre este sistema que lo hablaremos en la siguiente clase gracias por su atención nos vemos